Bueno, pues buenas tardes o noches. No sé si alguien habrá cenado ya. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria de la Corporación de Calanda del día de hoy. Y lo hacemos, lógicamente, de una vez o de otra manera, con el primer punto del orden del día, que es aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 3 de abril de 2017. ¿Alguna observación a las actas? No. Pues vamos a someterlas a votación. ¿Votos a favor del acta del día 3 de abril? Por unanimidad, queda aprobada. Punto segundo. Aprobar el pliego de cláusulas para la contratación del suministro de energía y mantenimiento de las instalaciones de biomasa en el centro residencial Calanda. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras de Urbanismo, de 26 de abril. Ante la voluntad municipal de acogerse a un nuevo modelo energético, ligado al ahorro y al uso eficiente de los recursos naturales, y dado el elevado coste que supone el sistema de calefacción y agua caliente sanitaria del centro residencial Calanda, actualmente funcionando a base de gas, se considera adecuado sustituir dicho sistema por una red de combustión por biomasa. Se precisa, por tanto, contratar con una empresa especializada el suministro de la energía, así como los servicios de mantenimiento y garantía total de las instalaciones. Esa misma empresa deberá financiar la inversión necesaria, asumiendo al Ayuntamiento su amortización durante un periodo de diez años. Sometido a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto técnico de las obras e instalaciones a realizar, redactado por la ingeniera técnica industrial doña Andrea La Cueva Laborda. Segundo, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, el del precio más bajo. Tercero, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que regirán el contrato. Y cuarto, publicar en el Boletín oficial de la provincia de Teruel y en el perfil del contratante el anuncio de la licitación, para que durante el plazo de quince días puedan presentar las ofertas que se estimen pertinentes. Gracias. Bueno, Pascual. Sí, buenas noches o buenas tardes. En principio, pues, ya lo que se comentó en comisión, nosotros estamos a favor de esto. Y con esto lo que seguimos consiguiendo desde este ayuntamiento es, pues, eso, buscar el ahorro energético y de alguna manera ser también responsables con el medioambiente, ¿no? O sea, que en principio lo mismo que en la comisión. Gracias, señor Pascual. Gloria. A ver, primero excusar a Alberto Herrero, porque, como sabéis, todos están debatiendo los presupuestos generales del Estado en el Congreso y por eso no ha podido asistir al Pleno. ¿Vale? A ver, y luego en este punto, como ya se habló en la comisión de Hacienda, es un trámite necesario para reducir costes y mejorar la gestión económica de la residencia. Por nuestra parte, vamos a votar a favor. Gracias. Javier. Sí, hola, buenas tardes. Explicar un poco, ya Constantino lo ha explicado ya bastante bien para lo que vamos a hacer. Vale, entonces, en principio, el equipo que hay ahora, la caldera que hay allí tiene unos diez años, once prácticamente, que son los años que estamos ahí arriba, que está la residencia ahí arriba. Entonces, lleva muchos años trabajando a tope, porque allí tenemos mucho consumo de agua. Los residentes que hay son ancianos, evidentemente, entonces necesitan tener una temperatura ya de por sí un poco más alta de la que necesitamos la gente más joven. Vale, entonces, funciona durante más meses y encima a una temperatura un poco más elevada. Durante el año pasado tuvimos muchas averías y nos dio bastantes problemas que íbamos usanando así un poco como íbamos pudiendo, pero al final dábamos un muy buen servicio. Entonces, aprovechamos un poco, que ya está para cambiar, aprovechamos que tenemos, igual que hemos hecho, montamos la caldera de la Casa de Cultura y montamos la del Polideportivo, pues vamos a… tenemos esas experiencias previas que nos dicen que se ahorra mucho dinero. En calefacción, entonces, vamos a montar también esta, aprovechando que, como comentaba antes, la tenemos que cambiar porque ya se nos ha hecho un poco vieja y está dando muchos problemas. Además del ahorro que nos va a costar, que nos va a suponer para nosotros mensualmente, vamos a aprovechar también para ampliar las zonas a calefactar, porque ahora hay varias zonas dentro de la casa que no tienen calefacción o que no tienen calefacción por el medio del gas, que es como está ahora, porque tienen, por ejemplo, en los despachos funcionan con splits de aire acondicionado. En el vestuario no hay nada para calefactar aquello. Entonces, vamos a aprovechar esas dos zonas y las vamos a meter igual con la calefacción, como el resto de la casa. Y, además, vamos a meter también los anexos, como son la lavandería y el tanatorio. Por otra parte, vamos a dejar también dimensionada la instalación para que, si algún día el centro de Asamme quisiera conectarse a nuestra caldera para poder dar servicio también a ellos. Evidentemente, si ellos quisieran conectarse y aprovecharse de nuestra caldera, tendrían que pagarnos el coste, las kilocalorías que consumieran o lo que fuera, pero bueno, al final será un error al que llegaríamos. Pero, en principio, la dimensión de la caldera la vamos a poner contando con que ellos algún día se puedan adherir si quieren. Y nada más. De momento. Gracias, Javier. Está todo muy bien explicado. En todo caso, nada, un par de matices. Además de lo de Asamme, también están en este momento las dependencias de la Guardia Civil, que si quieren en su día, pues haríamos lo mismo que con Asamme. Y, del mismo modo, también se va a poder hacer con esta caldera las viviendas, las diez viviendas unifamiliares, que en estos momentos cada una de ellas tiene su caldera de gas, pero a medida que esas calderas vayan también quedándose obsoletas, o se vayan averiando, pues la idea es que desde esta caldera también se pueda suministrar la calefacción a esas viviendas. Bien, pues si os parece, una vez debatido y estando todos de acuerdo, pero tenemos que votar el punto segundo, que es aprobar el pliego de cláusulas. Lo que estamos haciendo hoy, sencillamente, es aprobar el pliego para sacar a concurso, para que nos presenten las ofertas que en otro pleno adjudicaremos. ¿Vale? Entonces, votos a favor de aprobar el pliego de cláusulas para la contratación del suministro de energía y mantenimiento de las instalaciones de biomasa en centro residencial Calanda. Por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Punto tercero, declarar la actividad empresarial proyectada por Sebasa Technologies, más o menos en inglés, de especial interés o utilidad municipal. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 26 de abril. Vista la instancia de fecha 27 de marzo de 2017, que suscribe la empresa Sebasa Technologies, solicitando la aplicación de una bonificación en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Resultando que con fecha 12 de diciembre de 2016, por el Ayuntamiento de Calanda, se vendía a Sebasa Technologies una parcela de 95.604 metros cuadrados de superficie, con destino a albergar el proyecto empresarial promovido por dicha empresa, consistente en la fabricación de pantallas de vidrio, display y táctiles de gran formato, con una inversión de 5.947.000 euros. Resultando que el ejercicio de dicha actividad precisa la creación desde su inicio de 15 nuevos puestos de trabajo fijos. Concretamente, un gerente, 12 oficiales o peones, un administrativo y dos licenciados. En total, 15 trabajadores. Considerando que el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras dispone textualmente que gozarán de una bonificación del 75% del impuesto las construcciones, instalaciones y obras destinadas a actividades económicas empresariales que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Considerando que la actividad proyectada por Sebasa reúne condiciones adecuadas y suficientes para ser declarada de especial interés municipal por concurrir razones de fomento del empleo, dado que proyecta crear desde el mismo inicio 15 nuevos puestos de trabajo fijos en Calanda, en vista de cuanto antecede, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar la actividad proyectada por Sebasa en el polígono industrial La Fuensalada de Calanda de especial interés municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifican tal declaración. Segundo, declarar consecuentemente el derecho de la empresa Sebasa a disfrutar de la bonificación prevista en el artículo 2 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, aplicable en este caso a las obras de nivelación y acondicionamiento que se están realizando sobre la parcela en la que proyecta construir la planta industrial en el polígono La Fuensalada. Cuarto, iniciada por Sebasa la actividad empresarial proyectada, deberá acreditar ante el Ayuntamiento de Calanda la creación de los quince nuevos puestos de trabajo fijos. Gracias. Manuel Pascual. Sí, bueno, pues nosotros, pues tal y como también en la comisión se comentó, entendemos que sí que hay que hacer esta bonificación a esta empresa, aparte de porque es una empresa que va a crear un tipo de actividad nueva en Calanda y que, lógicamente, aunque ahora va a empezar la idea de esta empresa, como nos comentaron sus responsables, es de ampliar y en un futuro, pues en vez de estos quince puestos de trabajo, que ya nos parece que ya son suficiente motivo para poder dar esta bonificación, pues quizá la idea de ellos es ampliar a más puestos de trabajo, aunque en un principio sí que es verdad que el compromiso de ellos es estos quince puestos de trabajo. Nosotros, pues como no puede ser de otra manera, sí que vamos a estar a favor de ello, como estaremos a favor de cualquier otro tipo de empresa que en su momento venga, pues cuando está en más condiciones y con el valor añadido que tiene esta de poner una actividad que está dentro del I más D, así, y de alguna manera innovadora y ya no digo en Calanda, sino en todo el Bajo Aragón no se va a desahorrar la actividad que tiene esta empresa. Con lo cual nosotros, pues vamos a votar a favor de que reciban esta bonificación. Gracias, Mara Pascual. Gloria. Por nuestra parte, también vamos a apoyar esta declaración, como ya se hizo en la Comisión de Hacienda, la puesta en marcha de esta empresa y la creación de nuevos puestos de trabajo. Es una buena noticia para los calandinos, ojalá pueda crear más puestos de trabajo. Y claro, esto se hace también gracias al Gobierno que con el plan Reindos hacen posible la instalación de esta empresa innovadora. Gracias. Javier. Un poco seguir el hilo que comentan los compañeros. En principio lo que vamos a aprobar ahora es el paso previo para poder recibir las subvenciones que se prevén en el plan estratégico de subvenciones que podemos dar desde el Ayuntamiento de la empresa. Y como comentabais antes, pues crear 15 puestos de trabajo a día de hoy con la que ha caído y con la que está cayendo. Además, en un sector tecnológico, como comentaba Manuel Pascual, que no solamente es que en el Bajo Aragón no haya nada, es que hacen productos que son líderes mundiales. Que hacen productos que fabrican tres productores solamente en el mundo. Es que aún no nos hacemos una idea muy bien de lo que esta gente va a hacer, ¿vale? Pero es que es una pasada. Es tecnológica. Que me emociono, joder. Que sí, hombre. Que la verdad es que merece mucho la pena. Que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy grande porque esta gente venga aquí, desde el Reindus también, desde la DGA por supuesto que sí, nos han apoyado. Esta mañana hemos estado de visita en las obras y tenemos todo el apoyo de todas las instituciones para que salgan este proyecto adelante. Y es una realidad, es que ya lo tenemos aquí. La idea que llevan es a final de año, os he adelantando un poco acontecimientos, pero bueno, a final de año ellos llevan idea de empezar a producir, ¿vale? O sea, las obras van a ir a tope desde ya, que ya llevan un mes con la explanación de la parcela, ya va a ser, acto seguido van a empezar con la construcción de la nave y ya a final de año llevan idea de empezar a producir. En principio, como comentabais también antes, van a crear 15 puertos de trabajo, pero ellos creen que desde primera seguramente va a ser alguno más. De momento van a hacer la primera fase, pero llevan idea de hacer cuatro, poco a poco, con el tiempo, con el paso de los años. Vamos a seguir apostando porque vengan aquí, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano porque vengan aquí, que puedan crear todos los puestos de trabajo que sea necesario y que pongamos calamba en el mapa del Aymar de Masi, que es muy importante. Gracias, Javier. Pues esto es gracias a muchos, pero fundamentalmente es gracias a que en su día, pues el equipo de gobierno de este ayuntamiento decidió hacer un gran polígono, un polígono de la Fuerza Alada y dedicar los dineros del Miner, que hasta entonces se habían dedicado a otras cuestiones, lógicamente con total libertad. Cualquier equipo de gobierno o cualquier corporación tiene que tener autonomía para decidir lo que quiere hacer con las posibilidades y con las subvenciones a las que se pueden acceder. Hasta un momento determinado, pues se decidieron hacer otras inversiones. Por ejemplo, donde está la actual residencia de de ancianos, que era otro proyecto distinto con el que se empezó, pero se financió con el Miner y a partir de un determinado momento, pues se decidió desarrollar el polígono Cueva San José, fase 1 y fase 2 y el polígono de la Fuerza Alada y hasta ese momento en Calada no había ni un solo metro de suelo industrial público y afortunadamente, pues después de esa iniciativa lo hay y lógicamente todas las instituciones ahora, pues apoyan aquellos proyectos, porque no es nada sencillo que un proyecto similar a este, pues vaya a ningún pueblo de la Huenca Minera de Teruel ni de Teruel. Por lo tanto, pues bienvenido sea y vamos a seguir trabajando. Y en definitiva hoy lo único que estamos haciendo es para tener acceso a las ayudas. En este caso no es una subvención, digamos, como tal, sino que es una rebaja en el impuesto de construcciones y que finalmente entre todos también hemos decidido que no sea solo para una empresa o para un caso concreto cuando se presenta, sino que es una normativa que vamos a ver después en los otros dos puntos, que es para todas aquellas iniciativas que haya más grandes, más pequeñas, en función de la creación de empleo, todo el mundo va a tener acceso a una serie de apoyos, a una serie de ayudas desde este ayuntamiento, porque creemos que es fundamental que a quien decida hacer algo, quien decida crearse su propia empresa o ser autónomo, pues que desde su ayuntamiento se le apoye igual porcentualmente, lógicamente, que las grandes empresas que hacen muchas inversiones y crean mucho empleo. Pero ya comentamos en una ocasión que tan quizá más difícil sea crearse su propio empleo un emprendedor que una empresa con más posibilidades, pues crear 15 o 20 empleos. Todos hay que apoyarlos y todos son muy importantes. ¿Alguna intervención más? ¿No? Pues vamos a proceder a votar el punto tercero del día, que es declarar la actividad empresarial proyectada por Sebasa Tecnologics S.A. de especial interés o utilidad municipal. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes. Queda aprobado. Y pasamos al punto cuarto y el quinto, si no tenéis inconveniente ningún portavoz, aunque no son lo mismo, pero en fin, como tienen bastante relación, los podemos debatir conjuntamente, aunque los votemos por separado. Manuel Pascual, ¿te parece bien? Pues el punto cuarto es aprobar la modificación de la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Calanda y el punto quinto, aprobar el plan estratégico de subvenciones para el periodo 2017-2021, que vamos a debatir conjuntamente. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 26 de abril. Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2016, se aprobaba la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Calanda. Con posterioridad, se ha observado la necesidad de modificar el artículo 2 de dicha ordenanza al objeto de regular con mayor precisión y detalle las áreas en las que el Ayuntamiento podrá conceder subvenciones públicas. Vista la propuesta de modificación, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Calanda, cuyo artículo 2 queda redactado como sigue. Artículo 2. Áreas objeto de subvención. El Ayuntamiento, por medio de los procedimientos previstos en esta ordenanza, podrá conceder subvenciones en las siguientes áreas. Acción social, cooperación al desarrollo, participación ciudadana, deporte, cultura y educación, y desarrollo económico, empleo y comercio. Segundo, someter dicha modificación a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días, para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias. De no presentarse reclamaciones, se considerará aprobada definitivamente. Esto en cuanto a la modificación de la ordenanza. En cuanto al plan estratégico de subvenciones, el dictamen es de la Comisión de Hacienda del día 26 de abril y dice así. Tanto la legislación estatal como la autonómica disponen que las entidades locales deberán elaborar un plan estratégico de subvenciones, en el que con carácter cuatrienal, se plasmarán las actuaciones en materia de subvenciones de la propia entidad local, de sus organismos autónomos y de las entidades de derecho público dependientes del Ayuntamiento. Dicho plan se configura como un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de actividades de utilidad pública o de interés social. En cumplimiento de dicho deber, ha sido elaborado el plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Calanda para el periodo 2017-2021. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Calanda para el periodo 2017-2021. Segundo, conceder un plazo de diez días hábiles a contar desde la publicación del pertinente anuncio en el boletín oficial de la provincia para que puedan formularse reclamaciones. Tercero, transcurrido el plazo indicado y para el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación, se entenderá definitivamente aprobado. Señor Pascual. Sí, bueno, esto también me ha hablado en la comisión. Creemos que con esto, aparte de cumplir la normativa, que es la obligación que tenemos, creemos que también se abre el abanico de posibles subvenciones y ayudas. Con lo cual, pues vamos a estar a favor. Gracias. Gloria. No. Raúl. Buenas tardes. Bueno, pues en estos dos puntos, tanto como la modificación de la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento como al plan estratégico, al final lo que estamos haciendo es un poco poner en orden, digamos, según la legislación actual, lo que ya veníamos haciendo, pero acondicionarlo un poco más conforme a la ley. Por un lado, la modificación de la ordenanza general de subvenciones, lo que estamos haciendo, como se ha comentado en el dictamen de la comisión, es ampliar las áreas en las que se pueden dar subvenciones. Actualmente en el Ayuntamiento, históricamente, se vienen dando subvenciones, principalmente a las asociaciones culturales y a las asociaciones o clubes deportivos. Son dos de las áreas que se han mencionado. Pero además, pues bueno, un poco a raíz de lo que se comentaba también en el punto anterior del orden del día, se ha visto la necesidad de, en un futuro, poder otorgar subvenciones a aquellas actividades que fomenten el empleo o a cualquier otra actividad económica y además se añaden también las áreas de servicios sociales, de acción social, de participación ciudadana, de cooperación al desarrollo y más las dos que ya teníamos de deportes y cultura. Entonces, pues lo que hacemos es un poquito actualizar esa ordenanza general de subvenciones. Como siempre, pues nuestra intención año tras año es incluir en el presupuesto la partida correspondiente a las subvenciones y si hay, además de las que habitualmente se van concediendo a las asociaciones culturales y deportivas, otras en las que se puedan conceder en las nuevas áreas que ahora estamos aprobando, pues desde luego se estudiarán y todas aquellas actividades subvencionables, susceptibles de subvencionar, como en el caso del empleo, que yo creo que es el un poco más visual y además con el punto anterior que hemos visto, pues lo tendremos regulado, que no lo teníamos hasta ahora regulado de este modo. En cuanto al plan estratégico cuatrienal, pues bueno, un poquito lo mismo, ¿no? La ley nos obliga a establecer un pleno, perdón, un plan en el que se regule, en el que se ponga negro sobre blanco, las actividades que son susceptibles de subvencionar, no vaya a ser que alguna vez por una confusión o por algún otro tipo de problema, al final se acabe subvencionando algo que realmente no sabemos si se puede o no subvencionar, que se pueda meter la pata o al revés, que creamos que no se puede subvencionar algo cuando realmente sí que finalmente lo era. Por lo tanto, pues bueno, ponemos, como digo, toda esa información en el plan estratégico para no tener duda y al acceso de cualquier ciudadano, pues para saber al final lo que se puede subvencionar con independencia de cada año, lógicamente, pues como hasta ahora, en el momento oportuno, saldrán las bases de las diferentes subvenciones para que todas las asociaciones y colectivos puedan acceder a las mismas, a presentar las solicitudes. Nada más. Gracias, Raúl. Si no hay ninguna intervención más, pues vamos a someter a votación el punto cuarto y el quinto, pero, como he dicho, el debate sería conjunto, pero la votación separada. Entonces, vamos ahora mismo con el punto cuarto. Aprobar la modificación de la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Galanda. No, es el cuarto, Raúl. Bueno, punto cuarto. Aprobar la modificación de la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Galanda. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado. Y ahora votamos el punto quinto. Aprobar el plan estratégico de subvenciones para el periodo 2017-2021. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado. El punto sexto, que es aprobar inicialmente la modificación de número del presupuesto municipal 2017. Me ha informado el secretario, antes de empezar el pleno, que se debería de retirar, supongo que debe ser por alguna cuestión técnica, aunque se vio en la comisión. No sé si, Constantino, si quieres decir cuál es la razón exactamente. Bueno, efectivamente, estuvimos estudiando la posibilidad de modificar el presupuesto. Para introducir algunas partidas de gasto que no estaban contempladas y que se consideraba necesario acometer de manera inmediata. Pero en ese momento, en el momento de verlo en comisión, no habíamos hecho los estudios correspondientes que nos obligan a comprobar si esas modificaciones del presupuesto, que suponen un incremento de los gastos para el ayuntamiento, respetan una serie de normas que establece el Estado, que son la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto, etcétera. Entonces, hemos visto que surgían determinadas dificultades, que había aspectos en los que procedía a analizar más profundamente estas propuestas de modificación, para que no suceda que estemos aprobando unas modificaciones que luego tengan que informarse desfavorablemente porque incumplen alguna de estas normas que establece el propio Estado. Que, en definitiva, son límites al gasto público para evitar que los ayuntamientos incurran en déficit y gasten más de lo necesario. Así es que lo vamos a estudiar con mayor profundidad y en la próxima sesión del Pleno yo espero haberlo podido ya analizar detenidamente. De acuerdo, si queréis decir algo, lo dejamos para una sesión posterior, teniendo en cuenta eso que son cuestiones técnicas del equipo de Gobierno, no hemos decidido retirarlo. Además, nos gustaría haberlo podido aprobar porque hubiera podido adelantar, pero esto se enmarca, dentro de eso que hemos debatido ya en alguna ocasión en este Pleno, un poco de todas las limitaciones que por parte del Gobierno de España se pone a las corporaciones locales. Estamos hablando del superávit que tenemos en las cuentas del Ayuntamiento, que no lo podamos gastar en aquello que queramos. Hay una serie de normas que se han aprobado a nivel estatal que el secretario tiene que hacer un montón de cuentas, un montón de papeles, para ver que no pasamos alguna de esas líneas rojas que se nos pone desde el Gobierno central. Yo creo que finalmente lo podremos hacer, tal como se había visto en la Comisión de Hacienda, pero él entiende que necesita un poco más de tiempo, pues se lo vamos a dar. Por lo tanto, el punto sexto, lo retiramos y pasamos al punto séptimo, que es informes de la Alcaldía y los concejales con delegación, aunque yo le quería comentar al señor secretario, no sé si falta un punto o es que no hay las resoluciones. ¿No hay? Vale. Pues si no hay ninguna resolución, el punto número siete, que es informes de la Alcaldía y los concejales con delegación. Antes de dar la palabra a los concejales que tienen delegación, que quieran decir algo, comentar, como ya ha comentado Javier Cueto, esta mañana hemos tenido una visita del director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, acompañado del gerente de Aragón exterior y del delegado territorial de la DGA en Teruel, de Antonio Arrufat, que a su vez, como representantes también de la Mesa de la Minería de Aragón, sabéis que durante estos meses se están priorizando los proyectos que se van a financiar con cargo a los fondos Miner y están haciendo una ronda en todos los municipios Miner para ver los proyectos que hemos presentado a la Mesa de la Minería para conocerlos in situ y conocerlos directamente. Os puedo asegurar que se han quedado bastante satisfechos de lo que estamos haciendo y de lo que hemos hecho durante los últimos años, que tenemos la suerte, como nos han dicho ellos, que además no la tienen muchos municipios de la comarca, que tenemos un sector industrial bastante diversificado, tenemos muchos sectores distintos y las empresas que se están instalando en el Poneo de la Fuensalada, pues además de Gilba, que es de casa y que se ha dedicado al prefabricado de hormigón, pero luego tenemos una de estanterías metálicas, se basa que va a trabajar el vidrio, la del cable que tenemos instalada en el Poneo de la Fuensalada, las que tenemos de refractarios, tanto de chamotas como de ladrillos, los yesos, en fin, que afortunadamente tenemos un sector industrial que no tiene un monocultivo, que si va bien, pues va muy bien, pero que si va mal, pues entonces te quedas sin nada. Entonces, nos han animado a seguir trabajando en esa línea y bueno, yo espero, aparte del proyecto del Poneo de la Fuensalada, también hemos estado viendo el proyecto que sabéis que hemos comentado aquí en las comisiones de la parcela del polígono Cueva San José, del proyecto que inició Castel y que ahora a través de Caja Rural revierta al ayuntamiento una parte del suelo, hay que hacer un vial nuevo, tanto para que Caja Rural pueda aprovechar las parcelas que le quedan, como el ayuntamiento, también hemos estado mirándolo y en principio vamos a esperar a ver qué pasa, pero en principio las noticias son buenas en el sentido de que probablemente se nos incluyan ambos proyectos en la mesa de la minería y se prioricen por parte de la mesa de la minería de Aragón y luego se aprobarán en Madrid en la mesa de la minería estatal. Y también esta mañana, esta mañana ha sido una mañana de mucha actividad, en el centro Buñuel ha habido una reunión, luego si acaso Manuel Pascual como concejal de turismo sí quiere ahondar un poco más, pero se decidió en su día, a propuesta de la comarca, nos pareció muy buena idea, en el centro Buñuel, dentro del patronato del centro Buñuel, pues hacer una comisión asesora en materia de turismo, igual que ya decidimos hacer en su día la asesora en materia de cultura y de cine, más directamente, se constituyó hace unos meses aprovechando una visita de la directora general a Alcañiz, creo recordar que fue cuando se le concedió al parador la cuarta estrella y entonces la constituimos y hoy hemos hecho la primera reunión formal, hemos estado mirando algunas iniciativas que hay planteadas dentro del plan de dinamización turística de la comarca, pero creo que también es de resaltar que la directora general de turismo del Gobierno de Aragón, que desgraciadamente hemos estado hablando en la visita, que creemos que es la primera vez que un director general de turismo visita el centro Buñuel, cosa que era poco razonable, pues afortunadamente esta mañana ha venido, acompañada además de la jefa de servicio y bueno, pues también hay varias iniciativas en relación al tema del patronato del centro Buñuel que van saliendo adelante poquito a poco y ya estamos preparando lo que ha de ser la decimotercera edición del Festival Internacional Buñuel Calanda por mi parte, en principio esas dos cuestiones son las que quería comentar y a partir de ahora no sé si Manuel Pascual y Raquel o algún concejal, bueno, los que queráis pedir la palabra, los concejales delegados, ¿de acuerdo? Manuel Pascual tiene la palabra. Sí, bueno, pues al hilo de esto último que acabas de decir, pues sí, se creó esta comisión de turismo dentro del patronato del centro Buñuel Calanda, en la cual está la comarca, está DGA y bueno, con la misión y el objetivo de fomentar turísticamente y de hacer actuaciones en relación al centro Buñuel y lógicamente, pues eso también se va a beneficiarse el municipio, ¿no? Bueno, como ha dicho esto la directora general de turismo, la predisposición es buena, sí que es verdad que lo que tú has dicho es que no habían estado, han visto el centro y se han quedado bastante sorprendidas de lo que han visto, como casi todo el mundo que viene por primera vez al centro, tampoco es una novedad, ¿no? Pero vamos, es en este caso que se sorprendan las personas responsables que nos tienen que echar una mano, pues está bien, ¿no? Y que se sorprendan positivamente. Ahí, pues, está la comisión de turismo asesorada por el técnico de cultura y turismo de la comarca del Bajo Aragón, Daniel Millera, y bueno, está representado también la comisión, o sea, la delegada de turismo de la comarca del Bajo Aragón, y bueno, estamos trabajando en ello con unos proyectos de embellecimiento de la travesía de Calanda en unos puntos determinados, pues para hacer unas actuaciones de unos grafitis o unos dibujos alegóricos, pues, a lo que es Buñuel, a lo que es Calanda, a lo que es la comarca, y se han buscado varios puntos en la carretera nacional, en los pueblos que discurre la carretera, y uno, pues, va a ser una zona en concreto, hay varias zonas, pero se va a empezar la actuación con una zona en Calanda. Creemos que va a ser un atractivo porque se va a crear un concurso de ideas también para que puedan aportar cualquier artista de Aragón o cualquiera que se quiera presentar, y bueno, es una de las cosas que, digamos, queremos sacar el cerveza también a la calle, al paso, y eso va a ser una manera también de sacarlo, ¿no? Por lo demás, pues, bueno, creo que vamos por el buen camino, creo que las cosas están cambiando para bien, no va a ser fácil, es laborioso, es costoso, pero bueno, yo creo que estando todos a una, pues, al final lo conseguiremos. Y por otro lado, pues, como concejal de turismo, informar también de la actividad turística en estas Semanas Santas, como bien os dije, se puso la caseta de información, como hace unos años, y una vez más, pues, ha vuelto a ser un éxito en cuanto a visitantes que han pedido información, tanto en la caseta de información como en el mismo Centro Buñuel, que es donde está la oficina de turismo fija, digamos, y aparte de las visitas, que ahora un poco, o sea, es un pequeño resumen, lo que sí que me han trasladado el personal, tanto el que ha estado en la caseta de información como el de CBC, es que la gente ha sido, o sea, se han quedado sorprendidos del trato que ha tenido el personal con los visitantes. Incluso les han hecho comparaciones con otros sitios que han estado, donde la atención no ha sido igual, o sea, que es una cosa que nos tiene que orgullo de hacer y, de alguna manera, pues, agradecer y valorar el trabajo de estas personas que están allí. En cuanto a las visitas, se atendieron 726 consultas, tanto en caseta como en el centro, y esto engloba a unas 2.400 personas. Digo esto porque cuando va a la consulta no va uno solo, normalmente se acerca alguien a preguntar, pero con él va, pues, el matrimonio, van los hijos, van los amigos y se les pregunta, ¿cuántos vais? y tal. Entonces, en principio, aproximadamente son unas 2.463 personas. Esto hace una cifra casi mil más que el año pasado, lo cual quiere decir que ha habido mucha más gente, por lo menos que yo creo que también en global ha habido más gente, pero también más gente que ha solicitado los servicios de información y, claro, ahí es donde entendemos que es muy importante la atención al público, no solo con que vengan y vean lo que se hace en Semana Santa, sino que se les atienda bien y que encima, pues, la verdad es que se vayan contentos. Desde la caseta de información se han hecho también visitas a la nevera. Sí que es verdad que allí, en el caseta, sí que se han vendido muy pocas entradas, pero también es cierto que venían con la entrada del centro Buñuel, porque con la entrada del centro Buñuel se entraba gratis a la nevera y han hecho varias subidas a la nevera. La gente también se ha quedado muy sorprendida de la nevera que tenemos y, bueno, sí que se ha quedado sorprendidos de lo que es el centro. Por otro lado, pues, bueno, la Semana Santa en sí creo que se ha desarrollado con total normalidad. Se han hecho algunos pequeños cambios y también ha habido alguna pequeña anécdota durante esta Semana Santa. Y lo que sí que es desde aquí es agradecer, por supuesto, a la coordinadora, el gran trabajo que han hecho, a otras personas que han colaborado, a todas las cofradías, al ayuntamiento, al personal del ayuntamiento y a todos los calandinos por estas magníficas Semanas Santas, que aparte del tiempo que ha sido perfecto, creo que en cuanto a organización, una vez más, pues, y una cosa que no es fácil, es muy complicado, pues, todo creemos que ha salido según lo previsto, como suele salir casi todos los años, pero con el añadido de que todos creemos que ha habido mucha más gente, también ha sido un acierto el tema de los aparcamientos, de las zonas de aparcamiento, la gente igual lo ha valorado y, bueno, el año que viene a lo mejor hay que hacer más, ampliar más aparcamientos. Y, en cuanto a la señalización, pues, la verdad es que también se ha mejorado bastante. Entonces, pues, bueno, simplemente eso, esperaría la del año que viene, empezar a trabajar también para la del año que viene y, bueno, que por lo menos que sea como está. Y, por mi parte, pues, nada más. Bueno, como anécdota, sí que, aparte de la mayoría, una parte importante es de turismo de la comunidad vecina de Cataluña, también, por supuesto, de Valencia, pero ha habido muchos visitantes extranjeros, la mayoría son de Francia, pero ha habido gente de China, de India, o sea, de expresiones que han ido a la casta de información, ¿no?, a preguntar, que se les pregunta también la procedencia, o sea, que tenemos una Semana Santa, por supuesto, como otros años, creo que cada vez más internacional y, bueno, creo que vamos por el buen camino también, nada más. Gracias, Manuel Pascual. Raquel. Sí, se oye. Buenas noches a todos. Bueno, quiero informar que este sábado, día 6 de mayo, se va a realizar un concierto de la banda del Conservatorio Profesional de Música de Alcañiz. Nos mandaron unos carteles que están puestos en los diferentes establecimientos del pueblo, pero ha habido un cambio y me han avisado de que el director José Rafael Pascual Vilaplana, que es el director actual de la banda municipal de Bilbao, no puede venir. Entonces, el director encargado de dirigir esta banda va a ser Miguel Rodrigo, que es el director de la banda del Conservatorio Superior de Aragón. Así que, nada, invito a todos a que vayáis al concierto, ya que hay chicos y chicas de Calanda. La entrada será gratuita y eso es este sábado a las 7 y media en la Casa de Cultura. Y, bueno, también quiero informar que este año se va a celebrar el cuarto festival de guitarra barroca Gaspar Sanz. Estas tres ediciones anteriores se han celebrado durante este pasado puente de mayo, pero este año, por motivos personales de los profesores y tal, pues no ha podido ser, no ha coincidido. Y este año se va a hacer de los días del 18 al 21 de mayo. También en la Casa de Cultura, pues como todos los años va a haber conferencias y conciertos. Y, bueno, ya sabéis que siempre se informa por el pregón, la PP y las redes sociales. Pero este año hay una novedad en el festival y se va a presentar el primer volumen de la revista Mariza Palos, que, bueno, va a hablar en torno a la música de Gaspar Sanz. Yo creo que va a ser algo muy interesante y lo mismo. Invito a todo el pueblo a que vaya a ver los conciertos y las conferencias porque son muy interesantes. Nada más. Gracias, Raquel. ¿Alguna cosa más? Bueno, yo por mi parte también quería felicitar a la banda de la Federación de Bandas de Aragón, que además en la cual participa un nutrido grupo de músicos calandinos, entre ellos la nuestra concejal de Cultura. Yo creo que la actuación que tuvieron el otro día en el Auditorio de Zaragoza junto a Carmen París fue muy brillante. Y, bueno, pues felicitar a la banda en su conjunto, pero sobre todo a los músicos de Calanda que participáis en ella. Y en relación a lo de la Semana Santa, que decía el concejal de Turismo, vamos, yo creo que finalmente el trabajo da sus frutos. Probablemente haya quien piense que las cosas salen bien por casualidad, pero ya os puedo asegurar yo, y creo que eso lo sabemos todos, que estamos aquí, que las cosas por casualidad salen bien alguna vez, pero normalmente no salen bien. Y el trabajo de todo un pueblo, durante muchos años y con mucho cariño, con mucho tesón, pues al final la verdad es que hace que nos sintamos todos, creo que muy orgullosos, como decimos, por cierto, todos los años, cuando terminan los toques a las dos de la tarde del sábado, que la verdad es que es un orgullo. Yo para mí, lo digo siempre y no me cansa de repetirlo, que ser alcalde de Calanda es un orgullo durante todo el año, pero los días de Semana Santa la verdad es que no cabe uno de satisfacción. Y también quería agradecerle a Isabel Coixet, a la directora de Cine, que nos ha acompañado estos días, tuvo como todos también un comportamiento extraordinario. Y la semana pasada, si no recuerdo mal, en el suplemento del periódico de Cataluña, pero que creo que se edita con el periódico de Aragón también y con todos los... Ha escrito un artículo, creo que, en fin, que está muy bien y que narra de alguna forma la vivencia que tuvo en Calanda y su experiencia y que, bueno, pues redunda en más conocimiento para nuestra Semana Santa y la gente que viene, que además cuando se va hable bien de nosotros, pues creo que es un motivo de satisfacción y de agradecérselo también a ella. Por mi parte, nada más en este punto y que quedaría el último, que es el turno de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? ¿Sí, Gloria? Ah, sí, sí. En principio no ha pedido nadie más. Ah, bueno, Pascual. A ver, sí, quería preguntar. ¿Cuándo está previsto que empiecen a asfaltar los caminos? No sé si a Isabel o no sabes. ¿Sabe mejor José Ramón? Bueno, pues sí, vas a hacer más preguntas. No, y solamente eso, informar que como nos comprometimos, el concurso de guiñotes era el 2 de septiembre, ¿vale? Entonces eso. Y que nada, que nos gustaría contar con el compromiso de este ayuntamiento, ¿vale? Para celebrar siempre, por lo menos durante esas fechas, el concurso, ¿vale? Solamente eso, nada más. Bien, gracias, Gloria. En cuanto al primer tema, lo de los caminos, desgraciadamente no depende de nosotros, depende de la Diputación Provincial de Teruel. Lo solicitamos en el 2016. En el 2016 no entramos, porque, bueno, Diputación Provincial, pues hace un baremo. Prima normalmente en algunas cuestiones, en esta en concreto, a los municipios más pequeños, de menos población, les dan más puntos. Se nos dijo que los que no entráramos en el 2016 entraríamos en el 2017, pero desgraciadamente en el 2017 ya nos han comunicado que tampoco van a venir los equipos de asfaltado de la Diputación. Entonces, lo que sí que se nos va a conceder por parte de Diputación este año, sabéis que se hacían los caminos y luego hacíamos una calle con el aglomerado, con el otro asfalto. Este año la calle que se va a hacer es la calle del Campo, la calle Virgen del Campo, se va a hacer con el asfalto, el plan de asfalto de la Diputación, pero con el aglomerado en caliente. Y lo que estoy intentando, como miembro de la Diputación Provincial de Teruel, lo hablé con el presidente el otro día, vamos a ver si, al menos el bacheo, yo puedo entender que lo que queríamos hacer, que era asfaltar algún tramo más, no sé si del camino de Zaragoza o del camino viejo de Alcañiz, pero que lo que queremos hacer nuevo, pues si no nos toca hasta el 2018 no pasa nada, pero lo que es el bacheo y el mantenimiento de lo que tenemos asfaltado, pues que es urgente. Como en el plan sí que ha entrado el Ayuntamiento de Torrebelilla y el de Castel Serás, lo que vamos a intentar es que cuando estén en Torrebelilla o en Castel Serás, lo que pasa es que no sé todavía fechas, pues que me dijo el presidente de la Diputación que le llamara cuando sepamos que están allí y que intentarán bachearnos aquello que esté en peores condiciones. Eso es lo que vamos a hacer con el asfaltado de caminos, que a Dios nos hubiera gustado poder hacer más este año, incluso lo que pensamos hacer nuevo, pero si no entramos en la convocatoria de Diputación, pues tenemos que esperar hasta que nos toque. Y en cuanto al concurso de Guiñote, pues vamos, por nuestra parte ya lo hablamos el año pasado, tenéis la delegación y, vamos, en mi caso la confianza. Sois concejales del Ayuntamiento y si lo… porque yo siempre he entendido cuando pedisteis hacerlo que no lo hacíais como Grupo Popular, sino lo hacéis como concejales del Ayuntamiento y da igual que lo hagáis vosotros como que lo haga la Concejalía de Cultura. Por lo tanto, pues las mismas facilidades, las mismas instalaciones y el personal, lo que sí que tenéis que hacer eso, comentarlo con Raquel, coordinaros con ella, pero si necesitáis personal de la brigada, necesitáis sillas, mesas, tableros, lo que sea, pues que se los puedan facilitar, os pongan en contacto con los responsables de la brigada y ojalá sea un éxito y yo, si puedo y estoy y tengo libre, pues igual me apunto incluso e intentaré disfrutar jugando al Guiñote, que hace muchos años, que es un deporte que practicaba mucho, pero como otros, ya hace tiempo que no practico. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bueno, pues agradeciendo la presencia del público, tenemos un público no numeroso, pero vamos, algo más que en otras ocasiones, hay algunos que por primera vez creo que han venido, les agradecemos enormemente y que les animamos a que nos sigan acompañando en futuros plenos, igual que saludamos a todas las personas de la comarca del Bajo Aragón, que nos vean a través de internet y de las cámaras de la comarca. Como no hay más asuntos que tratar, pues se levanta la sesión.